Buen día, vamos a hablar hoy del estudio de factibilidad de una empresa antes de que la misma se ponga en marcha o cuando busca la integración de un nuevo producto a su mezcla de productos. En este caso vamos a tener que saber cuáles son los ingresos, cuál es el precio estimado de venta y cuáles son los costos de producción. Vamos a utilizar una metodología que se conoce con el nombre de determinación del punto de equilibrio y esto nos va a ayudar a saber en qué casos una empresa es factible o no es viable. Veamos un caso práctico. En principio antes de poder determinar si una empresa es viable o no desde el punto de vista de las utilidades que genera el producto que está ofreciendo al mercado necesitamos entender qué son los costos. Como definición general de costos te voy a decir que es el sacrificio económico que tiene que realizar una empresa o una persona para obtener ingresos. Esos costos se pueden clasificar de muchas maneras pero para utilizar el tema del punto de equilibrio que es el que vamos a analizar en esta oportunidad vamos a diferenciar los costos en fijos y variables. Los costos fijos son aquellos que no se modifican aunque cambie el volumen de producción. Algunos ejemplos prácticos que podemos dar son el caso de los alquileres cuando yo soy locatario de un establecimiento independientemente de que produzca o no unidades voy a tener que pagar el alquiler. Luego tengo el caso de los seguros que es el caso de seguros de incendio o los seguros del personal que trabaje para mí. Los sueldos administrativos que no van a depender del volumen de producción de pequeñas variaciones del volumen de producción obviamente que si yo produzco el doble voy a necesitar más gente pero en general son bastante fijos. La telefonía, los gastos del teléfono tampoco van a variar y los impuestos provinciales por ejemplo. Estos son algunos ejemplos de costos fijos y tenemos que aclarar que tanto los costos fijos como los costos variables no son necesariamente absolutamente fijos y absolutamente variables. O sea, existe algún tipo de... siempre vamos a encontrar algún ejemplo del cual podamos discutir pero la idea es diferenciarlo fundamentalmente para poder luego hacer los cálculos correspondientes. Por otro lado tenemos los costos variables. Los costos variables sí cambian de acuerdo a la cantidad de producción. Si yo produzco 100 no es lo mismo que si yo produzco mil unidades de un producto. Voy a necesitar distinta cantidad de materia prima. Suponete que produzca vino. Obviamente la cantidad de uvas que voy a necesitar va a depender de la cantidad de botellas que produzca. La mano de obra. La mano de obra pero expresada como salarios por hora y normalmente se refieren a los costos industriales y al gasto de los operarios que van a trabajar. Va a variar de acuerdo al nivel de producción. Más unidades yo produzca, más gente voy a necesitar trabajando para poder obtener, agregarle valor y poder vender mi producto. No es lo mismo que yo produzca. Mil botellas por temporada que produzca 100.000. Luego tengo los insumos. Allí estaríamos hablando. Sigo con el ejemplo del vino de, por ejemplo, las botellas, las etiquetas, todos esos productos que van a variar también de acuerdo a la cantidad de producción. Las botellas va a variar de acuerdo a la cantidad que yo produzca de la misma manera que los insumos, los agregados, los pequeños agregados que se le hacen al vino durante el proceso productivo o los elementos con los cuales yo voy catando, voy probando el grado de acidez que tiene en los distintos momentos de producción cuando los tengo en barrica, cuando los tengo en los tanques. Los gastos de distribución. Bueno, acá estamos hablando de todo el tema de fletes, por ejemplo. ¿Cómo hago que yo, todo el tema de fletes y de logística? ¿Cómo hago yo que mi producto llegue hacia el cliente? Y eso obviamente va a variar también de acuerdo a la cantidad. Y ni hablar de las comisiones por ventas en el caso de que estén relacionadas como porcentaje del monto de ventas. Una vez que hice esta diferencia entre costos fijos y costos variables, ya puedo dar un paso más hacia el estudio del punto de equilibrio. Bien, ¿cómo determino el precio de venta unitario? ¿Cómo puedo yo descomponer el precio de venta unitario? Fíjense que yo voy a tener un precio total, vamos a suponer que es de 25 pesos, de los cuales va a haber una distinta composición. Por un lado voy a tener los costos fijos unitarios y por otro lado los costos variables unitarios. El costo variable unitario es más fácil de determinar, aunque va a estar relacionado con esos tres conceptos fundamentales que les dije antes, que eran lo que es materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Vamos a suponer que yo realice el cálculo y me encuentre con que 12 pesos corresponden a costos variables unitarios. Luego voy a hacer una determinación del costo fijo unitario. Supongamos que en este caso sea de 8 pesos. Y mi utilidad, si el precio de venta al cual yo puedo vender mi producto es de 25 pesos, yo acá sumo el costo fijo más el costo variable, la utilidad que yo voy a tener por cada venta que realice es de 5 pesos. La suma de la utilidad más el costo fijo unitario se llama contribución marginal, pero ese es un tema que no vamos a hablar mucho en este curso. Punto de equilibrio es aquel punto en el cual se llega a una igualdad entre los ingresos y los costos totales. Es decir, que en ese nivel de producción la empresa ni pierde ni gana dinero. Se determina normalmente en unidades físicas o en monto total de ventas y responde a esta fórmula que estamos mostrando en esta diapositiva, donde el punto de equilibrio normalmente en este caso, en este ejemplo, se encuentra en unidades físicas. Se surge de la división entre los costos fijos totales expresados en pesos, monto total de costos fijos y luego debajo como denominador de la división utilizamos el precio de venta unitario menos los costos variables unitarios. Esto es lo que yo les estaba diciendo hace un ratito que se conoce también técnicamente como contribución marginal. De esta manera se determina la cantidad de unidades físicas mediante la cual yo llego a un equilibrio entre ingresos y egresos. Si vendo o produzco más de esas unidades del punto de equilibrio, entonces me voy a empezar a obtener utilidades. Si en cambio produzco menos que esas cantidades, que esa cantidad determinada como punto de equilibrio, voy a tener pérdidas. Vamos a ver un caso práctico. En este caso me voy a encontrar con que el precio de venta unitario es de 25 pesos, mientras que el costo variable unitario es de 3. Los costos fijos que tengo que cubrir con estos, con mis ingresos esperados, son de 48 mil pesos. Eso no los puedo cambiar independientemente del nivel de producción. Calculo el punto de equilibrio y el monto de ventas. Bien, tenemos que utilizar y sencillamente reemplazar en la fórmula que vimos anteriormente. Por lo cual el punto de equilibrio va a ser igual a 48 mil pesos, que es el costo fijo total, y lo voy a dividir por 23, que es el precio de venta unitario, menos 13, que son los costos variables unitarios. Eso me da 12, ¿no? De esta manera, realizando la división, me encuentro que el punto de equilibrio es de 4 mil unidades. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo interpreto este resultado? Básicamente que si yo produzco más de 4 mil unidades voy a ganar plata y si en cambio vendo menos de esas 4 mil unidades voy a perder. Tan simple como es. ¿Cómo calculo el monto de ventas? Muy simple. Tomo las 4 mil unidades, que es el punto de equilibrio, y lo multiplico por 25 pesos, que es el precio de venta, con lo cual mi monto de ventas de equilibrio va a ser de 100 mil pesos. Si yo logro vender más de 100 mil pesos, gano plata. Si yo vendo menos de 100 mil pesos, pierdo dinero. Este es un ejemplo muy sencillo como para empezar a rascar la superficie del concepto de punto de equilibrio, en el caso de una utilización de este sistema como método para poder determinar si me conviene o no me conviene crear un producto, si me conviene o si no me conviene crear una determinada empresa. Nos vemos en próximos videos, donde vamos a seguir profundizando y vamos a seguir hablando sobre temas comunes. Adiós.